Uno de los últimos casos en la ciudad de Medellín, en donde se vio involucrado un peatón en un incidente de tránsito, ocurrió aquí, en la calle 99, en las afueras de la institución educativa Ciro Mendea, cuando un estudiante resultó atropellado por una motocicleta que circulaba por el sector a alta velocidad. Y es que la problemática de la accidentalidad no solo preocupa a las autoridades, sino que en los últimos años ha comenzado a preocupar sobremanera a la ciudadanía. Al finalizar la tarde y cuando ya los estudiantes terminaban su jornada escolar y se disponían a regresar a casa, uno de ellos al cruzar la calle resultó atropellado por una motocicleta, hecho que conmocionó a los transeúntes que pasaban por el lugar. Y es que esta situación es recurrente, no solo en Santa Cruz, sino en varios sectores de Medellín, donde los peatones se ven expuestos a riesgos permanentes. Porque hay mucho tránsito de vehículos que son imprudentes y las motos sobre todo que en este tiempo están haciendo muchos piques y muchas cosas, uno siente mucho miedo porque ellos haciendo esos piques levantando las motos, uno se siente inseguro porque cree que le van a caer encima. El no cumplir con las reglas es algo muy peligroso y algo que nos afecta, nos afecta bastante por la imprudencia de tanto conductor de motos y también de carros. Esta problemática preocupa cada vez más porque de acuerdo con el Observatorio de Movilidad de Medellín en lo corrido del 2023, de las 72 personas que han fallecido en las vías, 25 son peatones, es decir, el 34,72%. Entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año 2022, en la ciudad de Medellín fallecieron en incidentes viales 244 personas. De estas más de 200 personas que fallecieron en los incidentes viales en la capital antioqueña, 105 eran peatones y 6 eran ciclistas. Los habitantes de Santa Cruz indican que entre los factores que más influyen en los incidentes son. Acá se han presentado muchos accidentes por lo mismo, cada rato se accidentan entre ellos mismos y ha muerto gente acá en el barrio, ha muerto gente por culpa de ellos, por la forma de ellos transitar. Una parte es esa facilidad, otra parte es que hacen mucho pique, entonces hay muchos motociclistas que hacen mucho pique por acá, entonces es una inseguridad e inclusive han chocado carros y eso ha sucedido pues varias cosas. Precisamente en la capital antioqueña, las autoridades de movilidad de diferentes organizaciones sociales han comenzado a trabajar en el diseño de diferentes estrategias para reducir los índices de accidentalidad en las vías del distrito. Solo en el año 2022, por parte de la Secretaría de Movilidad de Medellín, fueron sensibilizadas más de 237 mil personas. En 2022, Medellín registró 191 días no consecutivos con cero muertes por incidentes de tránsito. Han sido diferentes acciones las que se han promovido en el distrito con el ánimo de reducir las cifras de accidentalidad. Desde hace casi 10 años, las ciudades vienen pensando en su desarrollo en términos de accesibilidad universal, por eso se ha trabajado en la sensibilización para la prelación del peatón en la cima de la pirámide de movilidad. Ese cambio en la pirámide se dio en el 2014, en el año 2014, donde la cima quedó el peatón seguido del ciclista, después transporte público y bueno, genera una jerarquía para la planificación urbana. Medellín se acogió a la Ley 2251 de 2022, conocida como la Ley Julián Esteban, en la que se establecieron las disposiciones normativas para el diseño e implementación de la política de seguridad vial con enfoque de sistema seguro y además se promueve la sensibilización del buen comportamiento en la vía con campañas como Vive la Vía. Varias organizaciones se han sumado también a la concientización del buen uso de diferentes elementos para la seguridad vial. Bueno Marta, hablemos de elementos como este, la cebra, ¿cuál es la importancia? La importancia es que significa vida, se convierte en una segunda piel de Medellín, ¿por qué? Porque representa esa vida para preservar de los ciudadanos, de sus habitantes. ¿Y es tan utilizada como podría ser o pensar uno que normalmente se usa? Es un tema que estamos trabajando para resignificar no solamente el peatón, sino los elementos que representan esa seguridad para zambalguardearla, para proteger la vida de los peatones. Otro aspecto importante, ¿es respetada por los conductores? Digamos que tenemos bastantes dificultades en las cebras que no están semaforizadas, ahí es donde realmente se encuentra una problemática donde se omite esa prelación que tiene el peatón y no se respeta. Nos falta, es decir, cultura, sobre todo cuando estamos en el rol de los conductores, para respetar estos elementos que hacen parte de, como lo mencionabas, salvaguardar la seguridad de los peatones. Así es, es cierto. Otro de los elementos que se ha venido resignificando son los puentes peatonales. En Medellín se han venido desmontando algunos para darle lugar a los pasos a nivel, con el fin de brindar accesibilidad universal. En muchos casos, como en la avenida Las Vegas, menos del 1% de las personas que transitaban por allí lo usaba. El puente privilegia a quien? Al conductor, promueve e incentiva las velocidades y los peatones debemos caminar a nivel, a nivel de calle, porque si un cruce a nivel permite pasar un niño, una mujer embarazada, una persona con discapacidad, es apto para todos los ciudadanos de pie, que somos peatones. Las autoridades de movilidad continúan haciendo un llamado a transitar por las vías con precaución, disminuir la velocidad, respetar a peatones y ciclistas, los actores viales más vulnerables, ser solidarios y tener mayor conciencia colectiva para proteger la vida propia y la de los demás.